Hay unos ojos que me fascinan y sus recuerdos me hacen llorar Son como tardos que me asesinan, por eso sufro, por eso lloro sin descansar Ojitos negros como mi suerte, según lo dice aquella canción Solo con perlos me dan la muerte, ojitos negros poquito a poco me hacen morir Ya te fueron con el chiste, que te voy a abandonar Que ya tengo a otro amorcito, con quien me voy a casar Lo que dicen es muy cierto, pa' qué lo voy a negar Me cansé de tus caricias y te voy a abandonar No me culpes de lo que hago, tampoco te culparé No confíes de tus amigos, pues yo no me enamoré Si preguntaras que por qué te quiero tanto Ni yo misma sé por qué, ni yo misma sé por qué, mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrando a tus desprecios El día que no llegues, el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto, tanto y aunque quiera Dejarte, olvidarte, no podré Si tú quisieras dejarme Lo hubieras hecho de una vez ya Pero es que hasta tú comprendes Que es muy difícil otra encontrar amor Que a cambio de tus desprecios Que a cambio de tus desprecios Tienes tu amor y mil cosas más Te digo que a tus desprecios Me he acostumbrado y es la verdad Y que tan solo conterte y estar a tu lado Yo vivo muy feliz amor Que sufro cuando te miro Que estas muy triste Y creo que es por mi Y que tan solo conterte y estar a tu lado Un poquito más Un poquito más El día H модete Fue Gracias.